¡Está salido, está salido, está salido, está salido, está saliendo el jugador Paolo Guerrero, está saliendo del TAS en estos momentos en Suiza, en Suiza, está aún. Suiza, 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 Suiza hubo las esperanzas, señoras y señores de la guada, contra Paolo Guerrero, porque parece que Paolo Guerrero nuevamente sale con la suya, señoras y señores, y lo tenemos en el Mundial Rusia 2018. Buenas tardes, tengan todos ustedes, Fernando, Miguel, Arturo, Javier. Buenas tardes, bueno, hay una, hay esperanza todavía, Paolo salió contento. A mí ya es un hecho, ya es un hecho, ya. Dicen que se la sacudieron dentro, o sea, toda esa prueba la sacudieron así, la sacudieron, dijeron esto, esto es... Se la sacudieron a Paolo. Sí, se la sacudieron, se la sacudieron. Es que tremenda guada que tiene Paolo Guerrero, realmente, porque es una guada lo que le están haciendo. Me han dicho que los daneses, los de Dinamarca, están subvencionando económicamente de alguna forma la guada para hacerle la vida imposible a Paolo Guerrero. Cuidado, realmente, con eso. Bueno, Paolo ha tenido más abogados que Fujimori en los años que estuvo preso. Paolo ha tenido muchos abogados y tiene abogados y está pagando. No sabemos quién le está pagando, parece que le va a investigar la OMP. Y eso, ojalá que no... No, no lo que esté subvencionando, Odebrecht. Joder, ojalá que no esté vestido, porque él ha jugado en el Flamengo, en el Brasil, mi querido. Ok, después de casi 10 horas... Gachito Ramírez, ¿tú qué opinas? No, carajo, que es Gachito Ramírez, la puta. Ok, después de casi 10 horas estaba compareciendo ante el juez Ollanta, no, sino Paolo. Salió cansado, un semblante que notaba cansancio. Es que te imaginas irse atrás. 10 horas. Son 8 partidos, prácticamente. A ver, parecía una interpelación, realmente, al Congreso. No sé por qué a Reinaldo Los Santos, yo le disculpa que le creo. Reinaldo Los Santos dijo que Perú sí lo ve en el mundial, pero a Paolo lo ve. ¿Cómo le hace creer a Reinaldo Los Santos? ¿Tú alguna vez te has leído la bola? No, totalmente, pero yo creo que ha acertado en otras, digamos... Ok. Vamos a hablar con Paolo Guerrero, que está en Suiza, y ha manifestado su agradecimiento a todo el pueblo peruano, ¿no? Ha dicho que agradece a todos. Estoy contento, contento con lo que ha dicho, que decir, y ahora estoy esperado, estoy optimista. Agradezco a los cintas de allá, de Perú, y a los indocumentados de acá, de Suiza, que han venido, pues, a darme el apoyo. Muy, muy, muy obrigado, y otro... ¿Que han dado apoyo, dice de qué? No, a darme el apoyo, el respaldo. Ah, ya, el respaldo, el respaldo. Ah, estamos para Perú, ¿no? Estamos para Perú, ¿no? Ah, para Perú, sí. Para Perú, sí, estás hablando medio por tu ñol, por tu ñol. Bueno, si es para Perú, no, no hay problema, estoy tranquilo, y espero de que esto se solucione lo más pronto. Ojalá que el 9 es mío. ¿Cuál es la expectativa? ¿Qué situación se va a presentar, Paolo? Pablo, ¿cuál es tu expectativa? Bueno, ya he dado toda mi versión, he dicho lo que tengo que decir, y no tengo nada más que decir, y... Y ya lo dije. ¡Soy inocente! Eso me parece muy bien, caramba, con esas palabras, todo el mundo sale libre, todo el mundo lo indulta, señoras y señores. Paolo Guerrero parece que está en el Mundial, pero, oye, vaya, ¿cómo le han hecho la vida imposible a Paolo Guerrero? Paolo Guerrero sabe cuántos réditos puede dar en el Mundial, es un jugador realmente ranqueado. Ah, bueno, él ha dicho... Yo todavía voy a jugar el Flamengo el fin de semana, el domingo. No, no, no puedes jugar hasta que salga la resolución. Bueno, él ha querido darme las resoluciones para Brasil, esta es mi declaración para Brasil. ¿Vete para Brasil? Para Brasil. Me he querido decir que me podían dar el aval o la resolución después del Mundial, yo no puedo jugar así. No, pues después del Mundial... Voy a estar ajustando el asterisco. Tiene que ser, obviamente, desde antes, tú tienes que compenetrarte con los jugadores, tienes que estar con orejas, tienes que estar con vínculas, con los huérfanos de Corso, tienes que estar ahí peloteando definitivamente. ¿Y cómo vas físicamente? ¿Estás entrenando? ¿De qué forma, mi querido? Bueno, no, si estoy entrenando... ¿Cómo te multiplicas? Estoy entrenando, estoy tranquilo, porque yo he estado entrenando en Argentina, he estado entrenando en Brasil, he estado entrenando también con unos amigos, una pichanguita los jueves. O sea, come frijoles, te manda a tu Buenos Aires. Con exitoso, he estado con una pichanguita y también... Pichanguita, Lord. Y siempre le he metido, ¿no? Si no, pregúntale, ya. Entonces, este, le he metido porque yo soy goleador y entonces no puedo dejar de hacer goles. Pero este tema me está sacando, me está haciendo gastar, me está haciendo gastar más plata, mucha plata. ¿Has perdido una reparación civil ahora? ¿Daños y perjuicios? ¿Costos y costas? ¿Has perdido algo? ¿Has pedido algo? Yo agradezco, agradezco a la gente que hasta misa me han hecho en Perú. Me han hecho misa para que... Sí. Para que salga todo el resultado a mi favor, pero estoy tranquilo, muy tranquilo, muy obrigado. Bueno, el escenario más favorable es 15 días. A 15 días te van a dar la respuesta. En 15 días dice que te van a dar la respuesta a lo averiguado acá. No, yo obviamente tengo amigos suizos y obviamente 15 días te va a perjudicar porque se vienen los amistosos. Es una situación de duda que te consume día a día. La verdad es que quisiera llorar. No llores, carajo. No llores, no llores. Me duele. Que no te llores, que no te llores. Me late, me late, me late, me late, me late, me late el corazón. Decirle que tú eres mi vida, decirle que tú eres mi vida, que no sé, no sé qué hacer, no sé qué hacer sin jugar el fútbol. Me late, me late, me late, me late, me late, me late del corazón. Ojalá vuelva con la cabeza en alto, toma Viagra y todo. No, definitivamente más. Ahora, yo he llevado, yo he llevado como testigo a un mozo del Swiss Hotel. ¿Un mozo? Sí, porque él me dio, él me ha dado el anís con un poquito de... No sabía que ese anís tenía coca. Yo no sabía que por... O sea, había... Ustedes están argumentando que en la taza donde te sirven el mate había partícula de coca. Nunca había visto coca por el anís. Dice que estabas tomando teclavo por el anís. No, anís con coca. No, teclavo por el anís. No, no, te... ¿Por qué te pregunté? Ah, teclavo y anís, era. Teclavo y anís. Teclavo y anís, bueno, ya. Sí, mucho obrigado. Oye, ah, ah, ya. Pero también los de la Guada han llevado, han llevado, los de la Guada también han llevado un funcionario del hotel para decir que en ese hotel no sirven nada. O sea, un peruano atacando a otro peruano. ¿En qué estamos? No, 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 si tenemos que dar un... Es ese mozo de miércoles para arrancarla. Yo lo único que pido es que Vargas Llosa no me vaya a garantizar, porque cada vez que garantiza Vargas Llosa... Pierde. Pierde. Así es, así es definitivamente. ¿Qué más compadrozas? Yo apoyo a Paolo Perrero. No, perdí. Ya perdí. Es el mejor jugador del mundo. Ya perdí. Vamos al Mundial, nos ganamos la copa, lo dice tu próximo presidente. No, ya perdí. 15 días. ¿Qué vas a hacer, Paolo? ¿Vas a estar entrenando? ¿Vas a descansar? ¿Y qué vas a hacer? Por un momento voy a hacer pollada para recuperar todo lo que pagan los abogados. ¿O vas a jugar fútbol? O sea, vas a hacer la misma Guada. Yo soy nacido para jugar fútbol, solo soy jugar fútbol y hacer hijos, y no pregúntale. Ah, no, pregúntale. Calienta Pizarro, calienta Pizarro. No, no, no. Calienta Pizarro, ¿qué pasa? No, no, Pizarro no va a... Pizarro no calienta, está caliente, más bien porque no puede entrar ni al álbum, siquiera Panini puede entrar, siquiera Panini. A propósito del álbum, por favor, no vayan a pegar tu bien mi foto, porque todavía no sé si voy a ir al Mundial. Bueno, es verdad. ¿Y quién la reemplazaría, mi querido Paolo Guerrero? Tú eres un ícono realmente del fútbol, jajaja, jajaja, pero bueno. Bueno, no sé, pero yo estoy esperando, me digan, acá te presento a mi abogado, mi abogado es el que... Vamos a hablar con... Vamos a hablar con Frida, ¿no? El abogado brasilero que... ¿Pedro Fila o Ribo? ¿Cómo es Fila, no? Ok. Eh, mucho obrigado. ¿Qué tal, Pedro? Te saluda Gonzalo Núñez, el peor conductor de Lima. ¿Qué tal? El sepidu, pedu, 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 es mucho, 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 abrigado porque hace frío cambio de clima acá en Brasil, cuadra 18, frente al Hospital del Niño. Ahora sí se escucha perfecto, realmente, perfecto. El de Brasil, eh... Bueno, la audiencia se mostró tensa, ¿no? Sí, definitivamente. ¿Qué es lo que argumenta la UADA que trata de revertir esta sanción o esta, digamos, este perdón de FIFA? ¿Qué dice la UADA? Porque la UADA es la que protege al atleta y ve, digamos, los parámetros, los límites de un atleta. ¿Qué es lo que dice la UADA? Bueno, realmente la UADA está actuando de una manera rara porque está yéndose. ¿Te parece que tuviera una animadversión contra... ¿Te parece que está influenciable? ¿Está influenciada? Por los daneses, por esos robios de Dinamarca, como decía Tito del Burro, financiando a la UADA de alguna manera para que caiga... ¿Qué tal? ¿Tú no crees que Dinamarca, que subvenciono, en todo caso, aporta dinero a la UADA? ¡Aporta a Dinamarca! Porque nosotros hemos comido mantequilla danesa. Pero en todo caso, sería para todos, no creo que solamente sea para uno. Lo que yo quería preguntarle al doctor, al abogado, al tinterillo, al vendedor del manto sagrado de Brasil, de pares de sufrir, quería preguntarle si el TAS, el TAS, respeta el fallo de la FIFA, que son seis meses, entonces Paolo podría jugar ya. No, pero acá todavía hay una jurisprudencia, es decir, está en pleno proceso, no se puede todavía aplicar el perdón de la FIFA. Si vas a contestar tú, entonces ya pa' qué soy abogado. Claro, si el TAS deja a la UADA por la UADA, entonces dice... Por la UADA estoy acá. Entonces si el TAS dice por la UADA, ya pa' qué vamos a seguir esto, se respeta la decisión de la FIFA. Parece que... Así va a quedar, impresionante. Parece que la UADA ha contratado al negro del WhatsApp porque tiene tremenda UADA. No, yo creo, ¿no? ¿O no? No, es que el expediente es largo, es impresionante. Yo lo único que puedo decir es que no te preocupes todo, eso es normal. Paolo siempre, siempre se va al Mundial. Haciendo cosas, goles, tiros al palo, etcétera y tal. Porque tú eres, Paolo, mi hermano del alma, realmente mi amigo. Increíble, ¿no? Siempre vas al Mundial, siempre por eso. Paolo, dignidad. Paolo, dignidad. Paolo, dignidad. Paolo, dignidad. Paolo, dignidad. ¿Qué tiene que haber esa gente? Cuando era pequeño, Paolito, jugaba pelota en Alemania. Estaba con jefri de amigos, peloteando, afanando. Eso es lo que provoca Paolo. Paolo genera un vínculo. Paolo genera un vínculo entre el pueblo y el fútbol. Es decir, Paolo ha hecho que el pueblo peorano cree en el fútbol. Yo te pregunto... El irrealita lo han llamado para que firme... Gonzalo, yo te pregunto, Gonzalo, te saludo a Pierre. Yo te pregunto, es hasta ahora... Yo quiero hablar con Facundo. Yo quiero hablar con Facundo. Y la cosa que tenemos que decir, de que hasta ahora todavía habrá el té filtrante. El té filtrante ese que tomó, hasta ahora lo habrán guardado en bolsita así para... Ya han pasado seis meses. Estamos locos. Seis meses ha pasado. Facundo, una pregunta. ¿Tú te peinas con moco de gorila? Porque te veo bien. Sí, me peino. ¿Con moco de gorila? Lo que pasa es que me caigo de la cama. Está con el peinado bien poli. Un lenguazo, ¿verdad? Que le han mandado ahí, realmente espectacular. Sí. Y ha quedado ahí fijo, permanente. O te barnizas el pelo. Lo que pasa es que cada vez que quiero salir de mi casa me jalan el pelo para atrás de... No te vayas a ese programa. Me dicen que me quedo con el cabello así. Así te hacen un nudo atrás como relleno. Yo lo que creo, Gonzalo, lo que creo, Gonzalo, mirad, es que... Mañana es el campeonato. O sea, yo... Es que lo que no... Y yo tire. No, el señor, el señor, este, abogado, yo no le... Ya no sé quién soy porque ya paga el abogado y ya... El abogado estamos hablando. Habla como el abogado, cara. Tú eres mi hermano de la alma, que total quién soy. Todo es el abogado, ya. El abogado. Por favor, cálmate, por favor. Ahora, a los abogados le conviene más de que esto se alargue para que cobren más o... Claro. Pero, mira, a la novia, a la novia de Advíncola le conviene que se alargue la cosa. ¿Me entiendes? Esa es una cosa. Ahora, la otra cosa realmente es que a mí como abogado es verdad. Judicialmente me conviene que se alargue así. Yo voy ganando mensualmente. Y decime, el Tribunal Constitucional puede entrar a tallar. El Tribunal Constitucional no, no, no tiene nada que ver, ¿no? El TC no tiene ni miércoles que ver. Basta con la guada. Es que el TC está una guada también acá. Una guada es el TC, el Ministerio Público, estás, estás, estás hasta la webin. Bueno, mañana se cumplirá la sanción, a mañana tres, perdón, mañana cuatro. Yo soy abogado. Mañana podría jugar Paolo si se cumpliera la sanción de FIFA, ¿no? Es verdad. Yo soy abogado, pero Paolo está abogado. La pregunta sería, la pregunta sería si, ¿te crees que Paolo no debió reclamar, no debió ir hasta esa instancia? Porque si la federación ya le había hecho seis meses, hasta ahí nomás debió aceptar los seis. ¿Por qué quería más? No, no es que no haya aceptado. Lo que pasa es que Paolo... No quiere quedar limpio de polvo y paja y no quiere que lo sancionen en absoluto porque él también tiene auspiciadores que lo apoyan y va a quedar manchado definitivamente. O sea, lo que él quería, lo que él quería, que no quede con antecedentes. Porque la intervención de la UADA también hizo que el campeonato del sábado se suspenda aquí en Incorporación Universal. Por ejemplo, tiene a Milo, que es de Amín, que lo hace grande, que va a salir con el filtrante, que Milo viene en el filtrante. Eso, eso. Ok, bueno, ok, ok, listo. Hoy día el WhatsAppiano con los exitosos es sobre qué palabras de aliento le darías a Paolo Guerrero al número WhatsApp 977-307-629. Envía tu audio con un mensaje de aliento a Paolo Guerrero. Y la pregunta, la pregunta también sería para que usted nos escriba a nuestro Twitter, a nuestra plataforma digital, también a nuestro Facebook. ¿A qué santo le reza para que el TAS permita a Paolo Guerrero jugar el Mundial? Y el hashtag es, Paolo estamos contigo. Paolo estamos contigo, pausa y regresamos. Te imaginas tener los mejores diseños bravazos de tus personajes y los superhéroes favoritos que te acompañen a todos lados. ¡Ah, sí, 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 claro, yo quiero a mi cuaderno universal! ¡Mohana! Estamos locos, Lucas. ¡Mohana, la mujer maravilla, Peppa Pig, Batman, The Carries, y cómics, y muchos of us. Son los exclusivos diseños que te trae. Cuadernos universal. Sal, hojas gruesas, con la cantidad exacta y a un precio insuperable. Cuadernos universal, porque lo bueno no tiene por qué ser caro. ¡Pausa y volvemos! ¡Pausa, volvemos! Los exitosos presentan los Avenger. Los Avenger, Thor, Capitán América, Holco, Iron Man, llegaron a la subcomisión del Congreso. ¡No me digas! A la subcomisión de acusaciones constitucionales donde estaban todos los malos. ¡No me digas! ¡Aduken! ¿Dónde ha visto un bueno en el Congreso, ni uno? ¡Ni uno! ¡Todos son malos! Y los Avenger no llegaron con su Capitán América, solamente llegó... Con el líder. Boca Ángel, llegó... ¡Bienvenido Ramírez! ¡Bienvenido Ramírez! Nadie más. Nadie más, señoras y señores, y faltó el Carisplato. Señoras y señores, faltó el mariachi del perro puñete. Señoras y señores, Kenji Yukimori, 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 Yukimori... Kenji Yukimori estaba llenando su álbum de la selección japonesa. ¡Álbum Chinini! Señoras y señores, y en estos momentos vamos a conversar con él, señoras y señores. ¿Por qué? Porque Kenji no acudió para variar al Congreso... ¿Por qué no acudió? ...a brindar sus descargos por los videos de Moisés Mamani. Bueno, sus razones habrá tenido, ¿no? Parece que tiene la costumbre de su hermana Keiko, que también faltó como quinta veces al Congreso. Kenji cree que esto es una puerta, va y ve, el Congreso va cuando se le aloja. Lo malo es que Kenji, que ya no está poniendo sus mensajes en Twitter, y a los niños lo seguían mucho. Ha parado el Twitter. Ha parado el Twitter, los adolescentes, ¿cómo se llama? La Sonora Ponceña y todos esos grupos no lo siguen ya. Bueno, vamos a hablar en estos momentos con Kenji. Kenji, ¿cómo estás? Ya inaugurada la película de los Avengers. Díganme, ¿cómo va la taquilla de Los Ángeles, para empezar? ¿Cómo va? ¿Está yendo gente o no está comiendo cancha? ¿Qué tal, Guido? ¿Qué tal? Nicolás. 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 Quiero disculparme con la subcomisión de acusaciones constitucionales, que me permitió reprogramar mi visita. ¿Por qué no has sido? ¿No has podido abrir los ojos? ¿Por qué has comido bacalao? Tenía que hacer algo importante, porque no pude estar en el estreno de Avengers. Caramba. Y tuve que ir, en justo se cruzó con... A ver, a que el Hombre Araña lo matan. Por favor. Al Hombre Araña lo he visto flaco, tela, lo he visto tela. No, jamás, no, nunca... ¿El Hombre Araña desaparece? ¡No puede ser! Desaparece el Hombre Araña en los Avengers, el final de... Vamos a comentar el final de Avengers. Porque es la primera vez que... No, no, por favor, no, todavía no lo veo. Es la primera vez que los buenos mueren. Increíble, pero cierto, pero el libre Gimbelin Hall se le ve... O sea, los Avengers se parecen a la política peruana, porque los buenos no están. El increíble Gimbelin Hall se le ve musculoso, cortachón. Si así es de verde, si así es de verde, ¿cómo será de maduro? Al final, Hall termina en un extracto de alfalfa. Un extracto de alfalfa. Arrugó, arrugó, pues. Arrugó, pues, arrugó. El Hombre Araña terminó colgado. Terminó colgado. Me caíste, Hall, te me caíste. Ahorcándose en la tela, este, Iron Man realmente es de acero, de acero sole, pues da mamicio que la patada. Ese es el superhéroe de Quique Suero. El superhéroe de... Ese es... Ay, Ron, ma. Ron, ma. Ay, Ron. Bueno, pero el tema es de que usted no ha querido ir a apretar su declaración. Está ajustado, está ajustado. Tú, tú, agrégale ahí. Tú la acomodas, tú la acomodas. Es el rey es 6 con 36 minutos, pero hasta ahora no ha dicho por qué no ha ido. Porque ha ido a ver la película. A ver, a ver, a ver, a ver, no se levantó la casa, le pegó la sábana, fue a visitar a su viejo. Me tocaba... Me tocaba limpiar la piscina de la casa de mi padre. Y la piscina es olímpica, entonces... Olímpica. Bueno, también sus avengers chiquitos dicen que no querían que esté César Segura, que es el que presidió el Comité de Disciplina de Fuerza Popular, que no esté en la comisión investigadora. Yo le pido al presidente de la comisión constitucionales que reprogramen mi visita, pero que no se cruce con la Peppa Pig. ¿Quién es la Peppa Pig? La Peppa Pig. Es mi dibujo. Es tu dibujo de la Peppa Pig. Pero tú de Peppa no tienes nada realmente porque eres más... ¿Puedes tomar esto con seriedad? ¿Puedes tomar esto con seriedad, con madurez? Ya no eres un niño. Hay que envolverte en periódico para que madures realmente, porque la verdad que no expresas nadie madurez. Ahí Rubén Arias te está poniendo la música de Batman. Dime, ¿cómo va tu murciélago? Está colgado. Está colgado. Y para eso sirve. Ya tienes tantos años. Ibas a comprar tu kit electoral para postular a la presidencia y sigues hablando de Peppa Pig, de Abrengel. ¿Tú sabes, Nicolás, cuándo sufre un murciélago? ¿Cuándo? ¿Cuándo sufre un murciélago? Cuando tiene el estómago flojo. ¿Cuál estómago flojo? Ah, ya. Porque está colgado y se le viene todo. ¿Y tú sabes qué se le da a un elefante cuando está con el estómago suelto? ¿Qué se le da? Bastante espacio. ¿Y tú sabes cómo hacen el amor dos puercoespín? ¿Cómo hacen el amor dos puercoespines? Con mucho cuidado. ¿Y tú sabes cómo se aman dos chinches? ¿Cómo se llaman? Chincheramente. ¿Y tú sabes cuál es el animal que nunca duerme? ¿Cómo se llama? El cien pies. ¿Y tú sabes qué? ¿Por qué? Porque cuando va a dormir se saca zapatito por zapatito hasta que amanece. Ah, qué buena, qué buena. ¿Y tú sabes qué le dice un techo a otro techo? ¿Qué le dice? Techo de menos. ¿Y tú sabes qué le dice un poste a otro poste? ¿Qué le dice? Póstate bien. Bueno, vamos con una información de bodegas Vista Alegre. Es muy importante. Vamos Perú. Sol de Ica y Vista Alegre te pone el palco. Lo máximo. ¡Palco! Claro, sí, el palco en casa. Con un televisor de 49 pulgadas, Full HD y miles de camisetas para alentar a la selección. Lo máximo. Por la compra de un vino Vista Alegre o un pisco Sol de Ica, reclama tu raspa y gana y entras al sorteo de 20 televisores y miles de premios. Recuerda que tomar bebidas alcohólicas es dañino para la salud. Pero con Vista Alegre la pasas bien. Obviamente para algo es Vista Alegre porque la pasas alegre, feliz, contento de la vida con todos tus amigos y con toda tu familia. Vista Alegre para todo el mundo. 6 con 39 minutos. Saludos para la gente de Marvel. Para terminar con Kenji antes que los Fujimores terminen con nosotros. Hay muchas preguntas abiertas, Nicolás. Sobre todo, ¿por qué? Yo la pregunta abierta que tengo es ¿por qué desaparece el hombre araña? Yo quiero que tengas abiertos los ojos realmente, Kenji, y veas la realidad de tu situación. Realmente has bajado en popularidad. Ya no tienes una tentativa de ser presidente de la República cuando estabas formando tu político, ¿cómo se llama? Tu partido, ¿cómo se llama? ¿Cambio 21? Cambio. Y ahora es Cambio y fuera. No, ahora se va a llamar Cambio Hermana por Poyitos. Cambio Hermana por Poyitos. Tú y Keiko realmente están en la ruina. En cuanto a popularidad, ¿qué medidas van a tomar? Para tomar medidas van a contratar un sastre. ¿Qué van a hacer? Yo más estoy preocupado por la secuela de Avengers. ¿Tú sabes qué es una secuela? ¿Una secuela? ¿Qué es una secuela? La vez pasada se metió a la cola del supermercado una viejita, le pegué y esa vieja nunca más secuela. ¡Esa, viejito no! ¡Ay, ay, ay! ¡Esa es secuela! ¡Muy buena, muy buena! Entonces ya tú, tú ya no tienes ya deseo de postular a la presidencia porque estás más caído que... ¡Top year! ¡Top year! Está más, está realmente más, se te ve realmente en el fondo más triste. Que me acuerdo que cuando jugaba Top Year... La verdad, Kenji, se te ve en el fondo, fuera de que hable... ¡Más in year, suelta los puños! ¡Fuera de que hable de los Avengers y hable de todo, se te parece alegre y tal de salir adelante. En el fondo, se te ve más triste que el pipilín de PPQ. Se te ve más triste que Alianza Lima saliendo en el Matupe. Quiero mandar un saludo a Masha y el Oso. El Oso, Masha, caramba. La verdad que yo no te entiendo nada, compadre. Ya estoy en otra etapa de mi vida. Puedo decirse, se te ve más triste que Alianza Lima saliendo en el Matupe hoy para enfrentarse al Palmeiras. Increíble. Es más larga que la... ¡Los atraparé, los atraparé! ¡Aunque sea lo último que haga! ¡Qué hable esto de cara! Madura, Miguel, Miguel, madura. Alguna vez en tu vida, la verdad. Bueno, la verdad, yo ya tengo mi hogar ya. Quiero saludar a mis amigos de Patrulla de Perros. Patrulla de Perros. Encabezado por Puñete, por Puñete. ¡Pol Patrol! ¡Pol Patrol! Vamos a conversar... No sabes nada tú. No le entiendo un ajo. Es toda la programación de Discovery Kicks. Ahí tú estás llamando de casa. Quiero saludar a mi amigo Okidoki. Okidoki. Vamos a conversar con Mamani, que no presentó las verdaderas pruebas porque... Mejora, mejor, mejor. ...fueron trucadas, fueron manipuladas, fueron editadas. ¿Qué pasó? No le creen a Mamani. Saludos para los padrinos mágicos. Bueno, esa, la última vez, realmente, no entiendo un carajo. Bueno, así está... No lo entiendo, está loco ya. ¿Quién entiende a los Fujimori? ¿Quién entiende? Nadie, los fiscales. Ni los fiscales. Ah, quiero mandar un saludo al señor que me vendió mi pijama de bananín y bananón. Bananín y bananón. Increíble, los pijamas que usa Uti. Increíble. Seis y cuarenta y dos minutos. Vamos a hablar en estos momentos con Moisés. Oh, mamá. Oh, mamá, mamá, ni blue. Mamá, ni blue. Oh, mamá, ni... Los que conocen esa canción, a ver, depende de lo conocen. Bueno, Moisés, mamá, ni estamos... No están los lentes oscuros. Papá cerdito. O sea, cerdito. Ya acabó tu oportunidad, Kenji. Por favor, regresa a tu nido. Ya, tema infantil, caramba. Nido Kinder King. Kinder King. Kinder King, ahí debe estar este Kenji. Son las seis con cuarenta y tres minutos. Vamos a hablar con Moisés Monse Mamani, que, bueno, pues se le está acusando de haber entregado los videos, pero editados y no los originales. Señor Moisés Mamani, ¿por qué ahora no está con los lentes oscuros? ¿Qué pasa ahora si quieren mirar a los ojos? ¿Se les siente más seguro? No, bueno... O le había pegado... Oye, lo que pasa es que hoy día quiero que me vean las chicas, ¿no? Porque a veces con los lentes oscuros piensan de que me estoy botando, ¿no? ¿Pero a usted le gustan las chicas o más le gustan las grandes? Bueno, no sé cuáles serán sus gustos de usted, pero a mí las chicas mujeres me gustan. Ahí tenía que decirme pregúntale a tu hermana. ¿Hataba a ser ilidaza? No, pues, ¿para qué le vamos a estar ya dos veces, ya repetida, pues? Dos veces, rependía la figurita de Papá. ¿Qué tal cómo le va, congresista Mamani? ¿Qué tal? ¿Cómo está, señor Aldo? Buencho Gosto. Así es. ¿Ahí está el número no? ¿Ha pagado tu celular o está aquí? No, 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 no. Está en mute, pues. No me deje mal. Está en vibrador también, pues. Claro, vibrador es lo que quieres tú ganar. ¿Qué pasa es que siento que es un temblor, hermano? No, qué temblor, qué maricocla. Son las seis con cuarenta y cuatro. Lo voto de nuevo, ¿ah? No, 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 ya me lo votaste una vez, ya. Me ha costado arreglar. Bueno, Moisés, ese tío. Oye, ¿para qué llamó este feo? No sé, mamá. No, 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 tampoco le está... Me han llamado. No es que yo haya llamado. Pero así como el oso, mientras más feo, más hermoso. Pero usted saca muchas versiones de los videos. Primero dijo que el reloj lo tenía a tiempo y ahora... Mira, acá te voy a mostrar un video, mira. Pásame el video, dice de... Perdón, dice que el video no coincide con el máster. Y usted es máster más terco que la patada. Hablando de máster, salió para el tío Ronco. Ese es máster. Hace su campeonato de fútbol de los másteres. Y va a ser el veedor. Ah, sí, máster. El veedor es... Bueno, explíquenos, por favor, el tema del video, ¿sí? Mire, yo primero que grabé con el reloj, ¿no es cierto? Ah, sí. Ahí a veces el reloj, ¿qué tiende a hacer? A pararse. Entonces el video se paró también. Ah, mira, ¿qué ingenio? ¿Con qué ingenio? Bueno, obviamente que se para, pues, el reloj es... Bueno, pero eso es una cosa que, digamos, fortuita. No es una cosa que a veces compra... ¿Qué sucede de manera casual? ¿A quién no se le ha parado en la vida? ¿A quién no se le ha parado el bobo? Señor, si se le para en la calle, se le para en la casa, lleve su reloj a una relojería. Claro. ¿A quién no se le ha parado el bobo? A propósito, le ha pasado un viejito, tomó Viagra y a la altura del corazón se le paró el corazón. Algo tenía que pararse, pues. Así que hay que tomarlo, ¿verdad? Bueno, entonces yo he entregado todo el carrete porque en reloj... Carrete, soy escuchado recontra, antiguazo es este. Oye... ¿Dentro el reloj, carrete? ¿Pero cómo dentro el reloj, carrete? Carrete dentro del reloj... O sea, usted es un carretón. Pregúntale ya. Un carretón, pregúntale. Bueno, no, es que mire, el reloj... El reloj. Tiene un carrete donde se graba pues las imágenes, ¿no? Sí, ya, ya. Entonces, al ser manipulado... Manipulado... Manipulado. Pierde... Manipulado. Pierde, este, calidad. Ya, ya, ya. Ok, ok, ok. Y yo, vuelvo a repetir, yo lo dejé en las manos de Galarreta. Ya, ya. Él ha manipulado el video y por eso que ha habido varios cortes, pues. En eso tienes... O sea, Galarreta parte, ¿cómo se llama? Eh... 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 Dejales con las chicas también. Dejales con las chicas también. Dejales con... Todos le dejan sus currículos vitales. Dejales con la parca tranquilo, dejan la parca tranquilo. Y quiero preguntarle, ¿qué tal? Usted ha visto la película Avengers, ¿qué tal ha sido grabado? La película... No... A ver, crítica para la película Avengers. Yo creo que ha debido tener más fotografía, porque está un poco falto de... Falta, falta. El Ultra HD también creo que ha debido ser un poco más intenso en el tema del sonido... Del sound round. HD en su caso, HD en su caso significa hombre deforme, ¿verdad? Le faltó también croma, un croma más iluminar, porque se notaban sombras. Claro, porque en el croma, por ejemplo, el increíble Holy Step es verde, ¿no? ¿Cómo, cómo? Lo ha cromado, pues. Lo ha cromado. Lo ha cromado, pues, claro. Ah, lo han cromado, lo ha cromado. Bueno, entonces, el video en el que está, pues, sale los incautos, porque es incauto pequeño y no... ¿Son incas sin autos o cómo? Porque son incautos. Es... A ver, es cierto que... Porque miren, la... A ver, perdón, perdón. ¿Es cierto que Marvel le pidió cámaras a usted para grabar la película Avengers? ¿Es verdad o no es verdad? Bueno, no sé quién será el señor Marvel... ¿Mar... 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 ¿La compañía cinematora? Una vaina... Estamos viejos acá ya. No, señor Marvel, ¿quién? No, este está... Este está hablando en piedras. Usted ve Netflix. Yo soy de Hanna Barbera. Yo soy... De verdad... No, pero Hanna Barbera eran los pica piedras. Don Gato y su pande. ¡Choncacho, choncacho, choncacho! ¡La guardia, bros! Los pica piedras. Ay, ¿cona dónde está, bebé? Ay, me gozé, coche. Esa época. Era la época de los dibujos animados. De carto. De carto. De carto. Marvin, dice la principal compañía cinematográfica que se encarga de hacer estos cómics. Ah, bueno, me ha pedido lapiceros cámaras. Lapiceros cámaras. Más bien, este, Michelle Alexander me ha pedido para ojitos hechiceros dos relojes, dos relojes dron. Dron. Ah, esos relojes que vuelan. Sí, acá tengo, mira uno, bebé. Ahí está el dron. A ver, a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos, suéltese, señor. Ahí está. Mónese, mamá. No. Pasa a mí, se le de la vinica. Ahí está, ahí está, ahí está, Paolo. Está guapo, está guapo, Paolo. Acá está el dron, pues justamente, bebé. Ahí está el cadrón. Mira, te diseño la foto de oyente, es un ladrón. Ahí está, mira. Tú que no lo has visto, tú que no lo has visto. Bueno, la pregunta es, ¿cómo se desapareció el video que tenía usted con PPK? Se malogró, se rayó, se hongueó, estaba apurado a ir al baño, se limpió. ¿Qué pasó con él? No, bueno, lo había grabado, pero salía muy movido PPK. Muy movido PPK. Sí, muy, no es que señor. Ah, chaval, lo agarró en pleno baile. Sí, lo agarró en escubido, papá. Me puede meter una cámara para grabar a tu hermano. No le creemos realmente esto, parece que usted tiene un pacto con PPK. Pero no a mí, la fiscalía que me... Yo le he entregado el reloj completito con sus 24 horas, porque el reloj tiene 24 horas, no es cierto. Oye, la verdad que lo veo y... PPK, justo esa imagen que ya tenía, grabación del 0.36 al 1.45, estaba grabado. 0.36 a 1.45, justito esa parte se me ha fregado. Se ha fregado. Se ha fregado, por más que he mandado a masterizar a Argentina. No, eso está arreglado, eso está arreglado. No, yo lo veo, es más feo que el hambre, o sea. Sí, pues señor, pero igual te lo comes. No, ¿qué ha que hacer? Porque cuando estás con hambre, comes, ¿y o no? No, eso está más arreglado que equipo de soño de Paruro. No, está más... Más que equipo de Paruro, increíble. Salud para la gente de Paruro. O sea, está como la U y alianza esos videos porque no tienen arreglo, señor Monce Mamani. Bueno, mira, a mí me podrás decir feo, pero acá hay chicas que me... La Stephanie, la Carly, todos quieren subir a mi camioneta. La Stephanie, Carly. Mi camioneta, ¿qué tipo de camioneta tiene usted, señor Monce? Nissan Serrano. Nissan Serrano. Está buena, está buena. Esa tipo sartén, la que sube, está frita. Antes tenía Pajero, ¿no? Ah, Pajero era cuando era más chivolo, ¿no? Ah, era una camioneta Pajero, pues. Pajero, pues. Y la camioneta, la camioneta. Pajero pasó a ser Montero, ya montaba, ya. Claro, pues. Pajero, Montero, ahora Serrano. Ahora tengo la que tú usas, pues. La que yo uso, ¿cuál? ¿La Sanyón o la Santa Fe? ¿Cuál le vacila más? El Chibolet. La Chibolet, esa es la de Chibolín. Bueno. Perfecto, perfecto. Con una helada o una sin helada. Está hablando de chela, Jaime, también ya no te pase, bueno. Bueno, hay uno que es Mada, ¿no? También, ¿no? Que es Mada, pena, que otra cosa. También hay el Nissan. Acá no se está diciendo. El Nissan, que Nissan Judas lo para. Acá no está diciendo, José HP, que usted aprendió a caminar a los dos meses porque nadie lo quería cargar por feo. Sí, bueno, pues es mi habilidad. Yo no creo, la verdad. Es mi habilidad. Lo importante es tener ángel. Y usted tiene el ángel por agua teniendo caramba. Por eso lo llaman, la chica, mira. Usted dice que lo llama Rosángela. Lo llaman todas las chicas de combate, la Soifel, la Michelo. Uy, eso me llaman. Hasta Rubén me llamas, creo que también quiere. Rubén. Rubén. ¿Quiere que usted entre por sus áreas? No sé. No, no han dicho apellido, ¿ah? No sé, pues. Le está malogrando el noviago, se va a casar el señor. ¿De verdad, sin broma? No se habla nunca más entonces el tema. Y la novia no sabe. Hoy te cuento que una vez pues yo me iba a casar. No se habla más del tema. Te cuento, hoy te cuento una anécdota. Hablando de novia. Una anécdota. Una vez me iba a casar, pues, ¿no? Ya. Entonces yo jugando pelota, porque soy también jugador. A ver, jugador. Me cayó un pelotazo en el miembro viril. Historias. Historias de un galán. Y yo me casaba al día siguiente, pues. Entonces me fui al médico y el médico le dijo, doctor, me caso mañana. ¿Qué puedo hacer? Me ha caído justo en el miembro, en el papá de sus hijos. Entonces me dijo, uy, ahora lo único que tenemos que hacerlo es entabliarlo. ¿Al pipilín? Entabliarlo. Entabliarlo. Entonces me entabliaron, pues, la cosa, pues, son. No me digas. Unos 18 por 18. Me entabliaron. Ah, usted era como José José 40 y 20. Me entabliaron, entonces, en la noche de bodas. Este, la novia, pues, viene, ¿no? Se fue. Ya estábamos en la luna de bien en la noche de bodas. Ya. La novia se va al cuarto, pues, ¿no? Para sacarse el vestido. Se puede sacar el vestido. Se viene en baby doll. Yo ya me había calateado, ¿no? Y usted estaba entabliado, la vaina. No, claro, pues, estaba debajo de la sábana. Y la novia me dice, ay, Moisés, mira, tantos años me he guardado para ti. Se destapa, ¿no? Y dice, soy virgen. Virgen. Y yo me levanto la sábana y le digo, mira, yo todavía ni lo he desembalado. Increíble. Es una cosa... O sea, es que útil. José Rí, la señora Ana de maquillaje. Y la señora Ana se revuelca, caramba, como chancho en barro, realmente. De la risa, realmente. Es una cosa increíble. Ah, tenemos que enviar saluditos. A ver. Sí, José. José Reyes dice que tengo un atoro. Tengo un atoro en ribagüero. Hay que ir, chica. Vamos todas a dónde está con él. Este es un atorón del puente de Quiñones. Sí, bueno, qué buena experiencia. Sí, buena experiencia. Ah, bueno, una experiencia muy simpatica. Todavía no la había ni desembalado, pues. Desembalado, ¿no? Todavía desembalado, señor Mamá. Y bueno, entonces tiene su sexapil. Pues la verdad no es cuestión de tener pepa ni nada. Bueno, pero ahora me acusarán de todo. Sin embargo, he sido héroe. Al señor Villanueva me ha dado la mano, me ha abrazado, porque gracias a mí tiene un puesto importante. O sea, no ha editado los videos usted para nada. No ha manipulado tendenciosamente. No sé ni lo que se... Yo con Edita no sé nada de Edita. Era buena amiga, ¿no? Que salíamos, pero... Ya ahora ya no tengo... Usted es soltero, ¿no, señor? Y con esta cara también, ¿tú crees que voy a hacer caso? No, pero obviamente usted es soltero, pero tiene aventuras y todo lo demás. Sí, 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 sí. Tengo una aventura. Una vez, este... A ver, ¿cuál es la aventura? Estamos escuchando las aventuras de Mamá. Le dije a una chica, este... La aventura de Mamá. Ah, le dije, ¿me das un beso? A ver, sí, vamos a... ¿Me das un beso? Vamos a meterle un poco de... Romance, música y romance. Aventuras de Mamá. Mamá. A ver. A... Aventuras de un galán. Sí. Son las seis con cincuenta y cinco minutos. Habla, papas. Habla, hijo de Cachay. Habla, aborto de Toledo. Bueno, muchas gracias. Soy el congresista Moisés Mamá. Mi fanpage... Mi fanpage es... Búscame como Mamá. Mamá oficial. El clon más conocido como en seudónimo el clon de Beckham. El clon de Beckham. No, quisiera, señor. Oye, tu saco no... Nada para mí, tu saco... Yo tengo sacos... Guti. Uh, perdón, Guess. 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 No, este no es Guess. Este se lo compró en él, en el suelo. Compró al mes. Este es... Este es él, 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 él... El suelo, el suelo, el suelo. Cuidado, cuando salen en el ascensor, yo lo sé, grababa. No me digas, en el ascensor. Claro. Caramba, hombre. No, porque el ascensor, todo el mundo baja, sube tranquilamente. O sea, no hay ningún problema. Bueno, acaba de meter goles. Es cierto que una chica, una vez lo llamó, le dijo... Mira, acá está bien grabado, ve. A ver, dijo, ven a mi casa, porque no hay nadie. Señor Mamá, ni lo estoy entrevistando, señor. Ahí está, pues. A ver. Ah, Obanda, que algo... Ya está, acá está, acá está, acá está, acá está. Señor Mamá, ni un día le llamó una señorita, le dijo, ven a la casa, que no hay nadie. Y justamente fue a la casa y no había nadie. Efectivamente, no había nadie, por favor. De verdad, porque... Usted, la verdad, es para correr, realmente, ah, o sea... He tenido mucha cabeza. Usted es galán de tren fantasma, es usted. Pero bueno, no hablemos de la... Acá no tiene nada que ver la cara, si su cara más parece sellos. Eso a nadie le importa. Realmente usted tiene un sex appeal extraordinario. Me sigue, una chica, me sigue. Me regalan cachitos, panes. Es verdad que usted, la chica, las tiene de rodillas y le dice, por favor, señor monstruo, por favor, no me coma. No seas así, discriminadores, seas, pues, porque yo... La gente mala, la gente envidiosa. Que yo tengo mi jale, puede ser. A mí me alquilaban, en los nacimientos me alquilaban a mí. Me alquilaban como burro, como megamostro. Como burro, como niño. Es verdad que en los nacimientos se hacía usted de burro. No, no, yo... Yo, a mí en la fiesta de promoción, todos me querían a mí que yo sea su pareja. Es decir, que... Usted es chamberlán, trabajaba de chamberlán, usted también. Es cierto que usted le decía, mamá, llévanme al circo, y la mamá le decía, si quieren verte que venga. Sí, sí, le dije un día, mamá, quiero irme al circo. No, mi hijo, si tienen interés que vengan a verte. Increíble, en el Google usted uno busca la palabra feo y sale su foto. ¿Es verdad o no? ¿Cómo, cómo? Que en el Google buscan la palabra feo y sale su foto. ¿Es verdad o no es verdad? Feo con jale, pues. Pero feo con jale. Acá lo importante, como dice, el feo cuando... Más feo, más... Y cuidado que se me viene el Ministerio de la Juventud. El Ministerio de la Juventud. Qué bonito. Y ahí va a agarrar cualquier cantidad de flacas, porque imagínate la flaca que va a conocer usted. Tengo mil... Va a tener el Ministro Mamani, ¿te imaginas tú? Gracias, muchas gracias. Ahí sí nos agarró a todo el mundo. Pronto, premiero. ¿Y quién sabe, Presidente de la República? Estamos todos locos, ya. Ya, muchas gracias. Puede ser, por total, usted ya casi tiene su banda completa, ¿no? Por supuesto. Tiene su banda, bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. En conclusiones, usted no editó los videos. No, no ha editado nada. Es más, ni ha grabado. No ha grabado. Es que se habla, se dice, se dice. El reloj, mi mano nomás. Pero lo están inculpando por un tema, pues, ha grabado. Ah, ya está todo arreglado ya, ahorita. Ya está arreglado. Ya está arreglado ya todo. Ya está arreglado. ¿Cómo es lo que se los arregló, Juan Carlos Fernández? ¿Cómo es la nuez? Ya está todo arreglado. A lo yufra. Todo, todo, tranquilo nomás, tranquilo. Tú, tranquilo nomás, sigue, sigue. Ya está todo arreglado. Todo el gobierno ya ahorita sigue. Nosotros somos tranquilitos. Alianza Fuerza Popular solamente va a aprobar todas facultades. Y listo, ya tranquilo nomás. Ya todos... Mañana se olvida la gente y yo postulo para la presidencia. Así es, así es. La gente sufre amnesia en el club. Tranquilo nomás, tranquilo. No te preocupes, no te preocupes. Y Zumba, alcalde de San Isidro. Así es. Justo el que se le tiró a Cacho, y que el Cacho dijo, ¡Ay, me caes bien! Bueno, perfecto. Son las seis de la tarde con cincuenta y nueve minutos, señoras y señores. Vamos a la pausa, ¿sí? Vamos a la pausa comercial. Y regresan... Mención diario. ...exitosos del humor, no, sin antes decirles que... ¡Te imaginas tener los mejores diseños bravazos de tus personajes y superhéroes favoritos que te acompañan a todos lados! ¡Sí! ¡Sí! Entonces, Mojana, la Mujer Maravilla, Peppa Pig, Curly, Stephanie, Batman, Dakar, DC Comic y muchos más, son los exclusivos diseños que te traen cuadernos universal, hojas gruesas con la cantidad exacta y un precio insuperable. Atención, escuchen, ojos, pitaña y ceja, cuadernos universal, porque lo bueno no tiene por qué ser caros, cuadernos universal. Pausa, señores, volvemos aquí en los exitosos del humor. ¡Ajá! ¡Papito lindo! Te anuncio, no hay ninguna duda, la comida más sabrosa y variada del mundo es peruana. Por eso tu diario exitoso todos los días te regala su colección. ¡Retaurantes, iguareques, papito lindo, un cusico ya! Reclama gratis tu receta día a día por la compra de tu diario exitosa a solo un sol. Diario exitosa te informa con la verdad. ¡Para pausa, tomo agua y regresamos! ¡Para pausa, tomo agua y regresamos! Ya da tiempo, ya da tiempo enfermos, porque todos ahora se nutren, viven pendientes de su salud. Yo creo que con el pasar de los días, la gente, saludos para Juan Díaz, José Díaz, entre tantos días que pasan, con el pasar de los días, la gente va a vivir más, porque hoy saben, no solamente consumen lo que quieran, lo que se les antoje, sino saben qué es lo bueno y qué es lo malo. Enfermos. Así tiene que ser un ser humano, saber qué se mete a la barriga, qué se mete a la... Antes decían las abuelas, todo va por la misma tripa, pero no. No, hay que saber qué son carbohidratos, calorías, etc. Por eso hoy día, hoy día hemos invitado al doctor Oscar Raúl Baldotano, que es un médico que nos va a hablar sobre las... la cura, la cura a la disfunción eréctil. No, y justamente por eso, ¿qué tal, sobrino? El paciente, llegó el paciente. Estoy presente en esta consulta abierta, pero yo soy el primero en preguntar, bienvenido doctor, ¿cómo le va? Antes que se nos vaya el ronco Gámez, doctor Oscar Raúl Rojas Baltodano, bienvenido, muy buenas noches a los exitosos del humor. Muy buenas noches, muy agradecido por la invitación y estamos para contestar su pregunta. Doctor, dígame, ¿qué año de fundación tiene usted? El 18 de diciembre de 1940, en Trujillo. En Trujillo. 40, pero lo firmaron en el 44, cuatro años después. Usted habla que ha vencido, realmente tiene la cura contra la disfunción eréctil, o sea que el Viagra ya no sirve para nada. ¿Usted es peruano o de Paraguay? Porque pare en Paraguay, parece. Bueno, sí, eso sí. Estoy peruano, pero me he formado académicamente fuera del país. Es más, no quería sentarse, usted quería estar parado. O sea, usted se para parado todo el día. De pie, el hombre muere de pie. Mucha energía. Mucha energía. Arturo, el problema de la erección es un fenómeno que se llama jercuito. A ver, vamos a escuchar. Es la inyección de sangre a las venas que están en el perímetro del pene. Ya. Cuando estas venas están limpias porque hay una alimentación alcalina. De acuerdo a la alimentación, obviamente, cuando ya hay fermentaciones gastrointestinales, se pudre el alimento, se genera el óxido nítrico, los radicales libres. Estamos hablando de colesterol, los triglicéridos. Así sean frutas. Si no hay una buena combinación, si no hay un conocimiento trofológico. Trofológico. Es la ciencia que estudia el equilibrio dietético, la hora indicada y la combinación perfecta. En que las glándulas asimiladoras puedan captar las sustancias necesarias como el calcio, la vitamina. O sea, doctor, si uno dice, ay, yo no como chatarra, no como gaseosa, no como carne, yo si soy vegetariano, como solamente fruta, ya estoy sano. No es así. Hay que saber en qué momento también comer la fruta. Claro que sí, la trofología. Si yo tengo pacientes, hay veces que me dicen, doctor, yo soy evangelista de los que no comen carne del séptimo día. Claro. Me dicen, yo no conozco ni el sabor de la carne y estoy enfermo toda mi vida. Doctor. A ver qué es lo que... Por ejemplo, para hacer nomás la repregunta, el plátano es bueno y por dónde. Bueno, hay que saberlo comer a una hora indicada. O sea, ¿por dónde me lo puedo comer? Después, después de las 10 de la mañana hasta la noche. No, se debe comer, nunca se debe comer una fruta después del almuerzo. Eso es totalmente contraproducente. O sea, lo siento, Arturo, no te puedes meter el plátano. No, no. Escuche, lo que yo que le quería preguntar, doctor, es que lo que usted está hablando con respecto a las comidas y a la disfunción, ahora no solamente le da a la gente que tiene 50, 60 años. Por ejemplo, yo que tengo 36 y ya estoy con disfunción eréctil. 36 años. O sea, no es un tema de edad, es un tema de lo que nosotros consumimos. Y genética. Y genética. ¿Cómo viene? Claro, nosotros llegamos a este mundo generalmente con falla genética. No sé. Ahí está, claro, cacho, cacho, y la mínima. No solamente los padres. Porque me imagino que usted habrá conocido jóvenes que están con este tema. Claro, que tengo, a eso iba. Ahí está Rubén Arias. Muchacho, oye, déjalo, Rubén, tranquilo, pescado. No, pero el doctor está hablando y que los jóvenes, nos escuchan muchos jóvenes. Muchos jóvenes, es verdad. Que tienen que saber de qué, por qué el panchito no se pone de pie. Claro, por qué, a ver, por qué el soldado no dispara. Ahora. Una pregunta, una pregunta que responda también. Me voy entonces. ¿Qué responda? No, que responda, por favor, el doctor. Más respeto. El problema, repito, es sanguíneo, es nutricional. La humanidad se está alimentando, no se está nutriendo. Porque si así lo hiciera, desarrollaría el sistema de defensa inmunológico y no se enfermaría como el animal silvestre, que vive y completa su ciclo de vida y su muerte es benévola, digamos, porque se queda dormido, se acaba la energía vital, se acaba la vida. O sea, así tendría que ser con el ser humano si come correctamente. Desde la edad media venimos alimentándonos, pero no nutriendo. Perdón, esto tiene su pro y su contra, o sea, contra la pared, no sé algo, no sé. ¿Qué contra tiene? El único contra, porque después todo es beneficio. Todo es beneficio, claro. Doctor, su doctrina médica, usted la ha paseado por todas las Américas, por Centroamérica, por Europa, pero no hay nada que sea más, digamos, resoluto que la medicina que sea efectiva si no hay ejercicio de por medio. Ah, sí, definitivamente van de la mano los dos. Claro. Porque el ejercicio va a activar el sistema circulatorio, el corazón, y viene una desintoxicación natural. La máquina, hay que prenderla. Sí, tiene que ser en el ring de las cuatro perillas. También. O sea, uno tiene que correr cuando está de amante y se tiene que salir por la ventana y estar con el otro. Hay que estar con condición física. Ahí también tiene condición física para correr. Ahora, yo digo, doctor, usted está hablando del tema de alimentación. Importante. ¿Usted es nutricionista? ¿Qué es este? Sí, soy nutricionista trofólogo. Ah, nutricionista trofólogo. Por eso es importante, si no hay trofología, no hay nutrición. Explíquenos. Como decía, y recomiendo, años, hace 45 años, a las personas de 60, 70 años de peso, deben tomar por lo menos tres, el jugo de tres limones, con un poco de agua tibia. ¿Y el bicarbonato? No, sin bicarbonato. ¿Para qué? El limón, a esa hora, reporta calcio, vitamina C, vitamina E, y depura. Tres limones. Colesterol, triglicéridos, célula muerta, mutante, cárcel, a esa hora. Pero si lo toma como limonada al mediodía, le malola y le puede tomar. Se forma los nitratos. ¿A qué hora, doctor? Están preguntando aquí en las redes sociales. ¿A qué hora es el limón? Agua tibia con tres limones. Lo primero que debe ingresar a la hora que se levanta. Apenas se levanta. Mientras más temprano, mejor. Y su baño inmediatamente. Porque durante... Ojo que es importante lo que voy a explicar. Durante el sueño, el ser humano elimina materia tóxica. Vía intestinal, vía urinaria y vía cutánea. Uno va al baño, micción, evacúa, pero con la piel también ha botado. ¿Y qué hace? Se pone en el bus y se van a correr. No. Primero se hagan el baño para descargar las toxinas. No tibia porque se va a ver los corpos. Y después se pone en su bus y se va a correr. Y se vuelve a bañar cuando regresa. Yo he visto gente que bota uria por la vía expresa. Ah, claro. También hay unos cochinos ahí. Es verdad. Orinan bajo el puente. Es muy cierto. En cuanto a los limones, yo tengo una amiga que tiene dos limones para adelante. Y son tres. No entiendo. Ahora, esto... Hay que hacer masajes. Usted está hablando del hombre. Había que hacerle masajes. Esto en la mujer, en la mujer también surte un efecto con respecto a la comida, a los alimentos. Porque la mujer también tiene estos deseos y también con la menopausia se baja el tema de las hormonas. Bueno, ahí voy a explicar algo importante. Por favor. Y después le pregunto para los gays. A la humanidad. El ser humano es una máquina perfecta. Es un sistema. De verdad. Menor ruido. Cuyo combustible vital es la sangre. La sangre. Ahí se encuentra la vida o la muerte. La vida, si esa sangre lleva calcio, vitaminas, proteínas, las sustancias necesarias. Y la muerte se lleva el colesterol, los triglicéridos. ¿Qué pasa? Que la fruta, el ser humano por sus características anatómicas es frugibro. Y la fruta la estamos poniendo en último lugar. Desde que se levanta, tiene que consumir la fruta de acuerdo a su organismo, a su metabolismo, a su edad, a su peso. Influyen muchos factores. Por eso mi tratamiento es personalizado. Y lo he internacionalizado. Vengo recorriendo a todo el mundo y pueden entrar a mi YouTube. Estamos curando el cáncer, la diabetes. Yo le hago caso porque cuando se levanta, yo cuando se levanta, quiere papaya. Sí, de todas maneras. Un buen mamé. Un buen mamé. Un buen mamé en la mañana también puede ser muy bueno realmente, ¿no? Pero bueno. Yo quiero preguntarle si me permiten, por favor, señor. Por favor, señor Ronco. La venta de los fármacos supera hasta a veces los alimentos y las armas en el mundo. O sea, el que vende fármacos es millonario. Y usted con esto ya se está tumbando las patillas azules, el viagra y todo, con lo que está explicando. No, pero ha tenido... Por eso quiero preguntarle algo, doctor. ¿Usted usa los lentes para cubrirse del monopolio fármaco o porque las mujeres lo paran siguiendo? Por las dos cosas. Muy buena realmente la pregunta, buenísima. Un momentito, Vista Alegre. Vamos, Perú, Sol de Ica. Y Vista Alegre te ponen el palco. ¿El palco? Sí, el palco en casa con un televisor de 49 pulgadas full HD. Y miles de camisetas para alentar a la selección por la compra de un vino Vista Alegre. O un pisco Sol de Ica. Reclama tu raspa y gana y entras al sorteo de 20 televisores y miles de premios. Tomar bebidas alcohólicas es dañino para la salud. Doctor Valdó, Valdodano, bueno, me acaba de regredar el matrimonio con esto, realmente estamos cañón. Doctor. Doctor, dígame, ¿cuántos clientes ha tenido famosos? Usted ha tratado a mucha gente famosa, querido doctor Valdó. Que han ido con la cabeza agacha, desmoralizados. Triste, más triste que el pipilín de PPK. Bueno, he tenido muchos, incluso ahora, aparte de Teófilo Cubillas. Teófilo Cubillas. ¿El nene no funciona? ¿El nene? No, 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 estoy hablando de un problema patológico. No, no, no. Ah, era otra cosa. Otra cosa. Sí, un problema patológico. Se le cae el techo. Igualmente, sí. De su casa. De su casa. De su casa. De su casa, pero no tengo la autorización, tampoco. Por supuesto. No puede decirse el nombre, puede ser, le dicen el nene. Enfermo. Sí, pero no sé el nombre. Enfermo. Pero otro, otro más, otro más. No, no puede decirse, son secretos de ética profesional. Ah, no se puede decir, entonces. Claro. No se puede decir. José Rocha no se puede decir. Pero ahora sí va a decirlo porque yo voy a ir a su consultorio, yo voy a tratarme, doctor, porque yo tengo el muñeco alicaído. Con mucho gusto, Fernando. Cuando guste. No, yo soy el doctor Tomás Angulo. Ah, Tomás Angulo, no, Fernando, no. Muy bien. Doctor, doctor, usted dice que la leche de vaca es un excelente alimento para las terneras y un pésimo alimento para los niños. Fuera de bromas, explíquenos eso. Ya voy a explicar esto. Es muy importante. Mucha broma ya. El bebé debe mamar leche materna solamente hasta los seis meses que aprovecha la lactosa. Seis meses. De ahí, otra proteína, no leche. Puede ser leche de soya, puede ser leche de almendra. De almendra, de coco. Puede ser de coco. De soya. De soya. Pero cuando hagan leche de soya deben echarle grano de anís. ¿Por qué? O sea, soya. Porque como es una menestra para que bloquee los gases. Ah, claro. Si no, viene con el pediatra. Si no, viene como argentino con sus buenos aires. Sí. Bueno, es importante esto porque así, bueno, por razón ha tenido... Hay cantidad en el mercado, hay un montón de fórmulas de lácteas. Lácteos, realmente. Y no se sabe al niño qué se le tiene que dar, doctor. Entonces, la soya es importante. Cuesta cualquier cantidad de plata de esos productos en lata que vienen de leche. El ser humano, por su misma característica, tenemos 12 metros de intestino. ¿Qué carnívoro tiene? Cuando nosotros comemos son 12 metros que va a recorrer el alimento. Y se queda a mitad de camino, días. Alimentos y las personas piensan, dicen, parece que estuviera lleno, pero no he comido. Ahí está el alimento. Imagínate, los otros alimentos van haciendo cola. ¿Y qué sangre elaboras con eso, Fernando? O sea, será una sangre contaminada. Y esa sangre es la que causa... Los radicales. Los radicales. Los radicales. Va a todo el organismo dejando tumores. Donde hay un quiste, un tumor, hay 200 o 300 más en otras partes del cuerpo. Es un hermano más chiquito. Es como si uno regala con agua o lo hiciera con barro. Doctor, usted, la pregunta es, ¿PPK tiene solución? Tiene solución. Por supuesto que tiene solución. ¿Sí? Llenos el país. Sí. Otra pregunta, ¿los hijos de Melcochita son suyos o no? ¿Usted qué opina? Melcochita. Bueno, no puedo opinar si no conozco. No, es que usted... Hay personas de 80 años que tienen... Él tiene 82 años, ¿eh? Chaplin a los 90 tuvo un año, Charlie Chaplin. Firmó por lo menos. Por eso... Pero... Chaplin no hablaba, pues. Firmaba, ¿no? Pero lo hizo con el bastón, creo. Lo hizo con el bastón. Melcochita hace ejercicio. Por favor. El bastón lo tenía duro, Chaplin. Melcochita hace ejercicio. Sí, sí. Melcochita hace ejercicio. Es un tipo muy metódico. Según los estudios médicos, doctor, usted, un hombre puede verse con parodia, por lo menos hasta... ¿Hasta donde pueda? No, por todas las semanas, tres, cuatro veces sin... No, la pregunta es, o sea, ¿la edad no tiene límite? Ah, no tiene. No tiene. No hay problema. Si tu circulación está buena, si tu sangre es alcalina, es ligera, y esa sangre lleva calcio, vitamina, proteína, aminoácidos, de acuerdo a tu nutrición, pues. Pero el tema es con el mismo menú. No, eso sí hay que cambiar de menú. Ah, ya. Ah, súper. Porque todos los miembros realmente que llevan los hombres, doctor, son unos caballeros porque apenas ven una dama, se paran al toque. Ah, caramba. Y le ceden el asiento. Sí, claro que sí. Ahora, doctor... Me están preguntando, ¿qué se ha tomado usted a mamá ni con los lentes que se maneja? ¿Qué tal? Ah, miren, el asma. Doctor, doctor Valdotano, doctor Valdotano, estamos con el doctor Oscar Rojas, Valdotano, médico, nutricionista, trofólogo, investigador científico en medicina. Doctor, ¿qué medicina primaria, por ejemplo, nos aconseja a los hombres consumir? Usted nos habla mucho de la fruta. ¿Qué es lo que debemos y no debemos consumir? Claro, en la mañana lo que se debe consumir son los cítricos. Limón, naranja, piña, toronja, maracuyaca, mucamu. No en la tarde o en la noche porque es dañino, ojo. Cítrico, porque yo lo veo a váter y es ácido. Claro, pero consúmelo. Consúmelo, consúmelo. Es ácido, es ácido. Y en la noche las frutas dulces y secas. Pueden ser también las proteínas. Tresita, que es una chica muy bonita. Sí. Dulce, dulce. Dulce, dulce. Y las arepas no, porque están de moda, dice el doctor. ¿Qué opina de las arepas que están de moda? ¿Usted prefiero que me coma la arepa o la...? O la que viene con la que vende. O la que viene, o la que vende. Yo creo que las bocas. Doctor, sí. Ja, ja, mócala. ¿Cuándo un hombre siente que ya sufre de disfunción eréctil? ¿Cuándo se pregunta cada rato como yo? Sí. No, ¿cuándo cree usted que el hombre sufre de disfunción eréctil? Bueno, pues eso lo nota uno mismo. Ya. Cuando vas a tener una actividad sexual y pues no hay una erección normal. Como el viejito doctor que estaba con su esposa ya tenía cierta edad y la verdad que no se veía absolutamente nada con... No se veía con Paraguay el viejito y la esposa también pues estaba insatisfecha la verdad y se metió a una tina totalmente desnudo y por fin parece que, no sé, tomó Viagra, tomó uno de sus productos, no sé. Pero le dijo a su esposa, ¡ay caramba, por fin se me paró, por fin se me paró! Y la vieja, no, viejo desgraciado, está flotando la porquería esa. Es increíble por decirse. Doctor, el tema de Pablo Guerrero ha sido pues este motivo de conversación de siempre, porque a él le descubrieron a través de la orina. O sea, ¿todo lo que consumimos siempre va a salir por ese conducto? Sí, en los análisis sale. Todo sale. Y por eso yo lo veo, no sé, pero... ¿Cómo lo ves, señor? ¿Cuál es su punto de vista, doctor, del caso de Pablo? Pero si ya los análisis han dicho que hay alguna sustancia... Un metabolito. Ya. ¿Cómo lo consigue? Ah, que lo haya hecho contra su voluntad o sin darse cuenta. Claro, ese es el tema. Dime que ha sido contra su voluntad, de repente un filtrante, de repente por ahí... Claro, claro. Siempre queda una persona... Doctor, ¿dónde lo podemos ubicar a usted para conversar y para tratarnos algo? Estamos, ya los invito a ustedes, aquí en Lima, estamos en la avenida Carlos Izaguirre 979. Estoy cerca, estoy cerca. El teléfono es 7250-731. Y en Trujillo estamos en la avenida América Norte 2000. Y el teléfono, en Urbanización Primavera. Y el teléfono es 2203-62. Doctor, usted tiene 78 años. ¿Cuántos matrimonios tiene? Cinco. Cinco matrimonios. Cinco matrimonios. Por eso, ha editado varios libros. Pero cada uno es su tiempo, pues, obviamente. Doctor, Valtodano, de repente última pregunta, porque ya son 728... Rubén, tu ídolo, Rubén. ¿Qué tan bueno es el cacao? Porque me han dicho, si usted come cacao en la tarde, cacao en la noche, amanece cacao en la mañana. Sí. ¿Qué opinas? Para eso, para eso puede ser. Para eso puede ser. No, porque... Para el extrañimiento. ...para el extrañimiento. Ninguna, en todo caso, tamarindo para el extrañimiento, sí. O guindones, guindones. O guindones, uno, cuatro, cinco, andones. Para la próstata, doctor, para la próstata. Qué bueno, qué... No, es que todos los órganos, si son bien irrigados, cuando está mala próstata, también hay problemas de gastrointensidad, hay problemas de corazón, el sistema está mal. Perdón, disculpe, el garbanzo no es bueno, el agua de garbanzo para la próstata, o me estoy equivocado. No, es que no hay una sola cosa, en todo caso, podrías ponerle, pues, el... Cortis. ...con flor de arena. Esas dos cosas, tomar agua todo el día. Dice que el mango también es bueno. El mango, sí, es bueno. El mango de martillo, el mango de martillo. El mango de martillo. Muchas gracias, doctor, gracias. No, a usted. Gracias, vamos a una pausa, ya volvemos. Muy amable, doctor, muy amable. Te espero por allá. Vamos a comenzar el bloque de partidos, pelotas afuera, Alianza se enfrenta, ya está. Comenzó el partido entre Alianza y Palmeiras. Qué rico. Ya van tres minutos y cero a cero. No, no, juega cero a cero, ya, Palmeiras le ha metido dos goles en el cabellino. No, no, cero a cero. Cero a cero, o sea, Alianza. No te juegues con la hinchada, no te juegues con la hinchada. No, 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 no. Nos esperan afuera y nos levantan. Ah, ya, doctor. No, no, no te juegues, porque la gente viene y te levanta. Bueno, Palmeiras, ¿qué va a pasar? Si Alianza le gana cinco a cero y Boca pierde, y pierde al Junior, y pierden dos, Alianza tiene posibilidad. ¿Y Junior se retira? Sí. Si Junior se retira, Alianza podría pasar, ¿eh? Y si cae Alan, y si cae Alan, yo creo que Alianza tiene posibilidad. Después de ver el partido de Alianza Lima con el Junior de Barranquilla, realmente Alianza jugó desastroso. Desastroso jugó tan, pero tan mal, que el arquero del Junior se iba al baño media hora y Alianza no metía gola. Increíble, ¿no? De verdad, increíble, jugó mal. Pero ahora vamos a ver si la situación es diferente. Los de Fox lo calificaron como el peor equipo de la Copa Libertadores, fue terrible, fue terrible. Es que el desempeño fue malo, el desempeño fue vergonzoso. Es que no han visto otro equipo de acá del Perú. Es que no han visto los otros, porque si son los mejores, Alianza. Alianza es el puntero, el puntero, es el campeón. No, es el puntero, es el metropolitano que para todo el día punteando. Es el equipo campeón del fútbol peruano y era el peor de la Copa Libertadores. Es tremendo, tremendo. Vengochea y lo vemos con una cara despreocupado. Está sentado, parece que le han robado la bacenica. No, no, Vengochea está preocupado porque su avión sale en dos horas y quiere terminar ya. Se va. ¿Y se va ya? Se va. No, se tiene que ir. No, se va. Vamos a hablar sobre... No, ya, bueno. Un ratito, Martín Mijarra, la selección no depende de Paolo Guerrero. Habló el presidente. Habló el presidente sobre Paolo. La selección no depende de Paolo Guerrero. Bueno, yo dije temprano que la selección no depende de un jugador porque es un equipo, ¿no? Así como tenemos el equipo, el gabinete, que estamos trabajando por el bien del Perú, por la reconstrucción. Pero definitivamente Paolo sigue siendo un baluarte y sigue siendo un goleador y que lo necesitamos para que mi gobierno tenga mayor aceptación. Y espero que ojalá le den la aceptación y le den la respuesta positiva, ¿no? Yo creo, parece, parece, parece que Paolo no va a estar en el Mundial. No, sería una pena porque caería en mi gobierno. Yo creo que sí, yo creo que sí, definitivamente. O si no lo mete al gabinete, que sea un ministerio de deporte, que nombren algo así, no, porque él tiene que estar de todas maneras, en todas las portadas. Tiene que estar en una selección peruana, sí. Hay un francés que se ha lesionado y no estará en el Mundial. ¿Qué francés? El defensa Lauren Kosciertni, que es un nombre... Bueno, el tema es que es un defensa y ha sufrido una ruptura de talón de Aquiles. Y obviamente tiene que ir a Roma porque Aquiles es de Roma. Y aquí les traigo la receta justamente para que se cure el talón de Aquiles. Señora, señores, ya estamos hablando de todo eso. Bueno, ¿qué te parece, Matías Brivio en Fox? Extraordinario, impresionante. No, estamos locos ya, estamos locos. Lo he escuchado decir, ¡vamos, guerreros! No se vaya a calatear el otro día como en Argentina que se calateó en una tribuna. Está muy bien ese programa. ¿Te acuerdas de Matías Vidrio? No, el otro día lo escuché. El otro día lo escuché. ¡Vamos, cobra! Sí lo escuché. ¡Vamos, cobra! Y le dijeron tu hermana. No, no le pasa. Bueno, hay muchas expectativas por lo de Paolo, ¿no? Pero vamos a bajarle la... Vamos a aligerar el tema. Vamos a aligerar lo que tú quieras. Vamos a hablar con Gareca. Yo creo que Gareca es el... Otra vez, Gareca. Pero esta vez sin chapas, por si acaso, ¿ah? No, no, ya. Vamos a avisar a la gente de las redes que ponga podos. ¡Oh, no, no, no! No es para podos, es para hablar del deporte. Para hablar con Ricardo Gareca. Ahí está Gareca. Si no, se amarga y nos agarra picotazos. No, hay una pregunta que se ha hecho para el WhatsApp. Sí, ¿qué? ¿Qué, qué, qué? Así, claro. Se ha hecho para el WhatsApp. Guasapeando, señoras y señores. ¡Jaime! Ya, este... Hola, ¿cómo estás? Bueno. El reto de hoy envía tu audio con mensaje de aliento a Paolo Guerrero. Señoras. Se va. Se va. Se va. La virgencita del Chapi. La madrina del equipo de fútbol. Chapi. Es Kerli Nieva y punto. Se acabó. Nieva. Siete con... Nieva Guerrero. Escuchame, escuchame, Bodega Vista Alegre. Vamos, Perú, pensá, pensá. Sol de Ica y Vista Alegre te pone en el palco. ¿En el palco? Sí, el palco en casa con un televisor de 49 pulgadas Full HD y miles de camisetas para alentar a la selección por la compra de un vino Vista Alegre o un pisco Sol de Ica. Reclama tu raspa y gana y entras al sorteo de 20 televisores y miles de premios. Lo máximo, lo máximo. Tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino, ya lo sabes. Pero Vista Alegre es riquísimo. Hola, profesor, ¿cómo estás? Bienvenido aquí, los exitosos. Vamos a hablar de fútbol porque Francia está destacando la selección peruana. El periodista Peper Le Grandputé, que es un periodista francés, ha dicho que la selección peruana tiene poderío. Bueno, sí, siempre es catalogar a un equipo adversario como para hacer lo que se enseñoreen, pero no es que en nuestro caso vamos a tener esa vanidad e infrar el pecho. Hay que ir con humildad. ¿Están resaltando el tiki-taka? No, el tiki-tiki, el tiki-tiki-gol es el chiclayo. Pero es que tener a los Minions en mi equipo, a tener a los Años Gribir, a las Arditas, a Alvin, a los Cuyes, tener un que estos chicos van a ser un buen papel allá. Yo estoy seguro que vamos a ser... Pero es un colectivo, y un saludo para los colectivos que van de Chorríos a Lima. Bueno, sí, es un colectivo, pero cuando empezamos a jugar somos más que un colectivo, somos un tren bala, pasamos por lo alto, pasamos todo. No, somos definitivamente un concor. Bueno, increíble, acá están en comienzo. Ya comienzan los apodos. La abuela de Jurgen Klopp ha dicho. Jurgen Klopp. Jurgen Klopp es el de Liverpool. No lo coloco. Bueno, disculpen, no vamos a poner más chapas. Si el francés es historia realmente, porque es historia Francia realmente... Tor de Cerro Camote, la han llamado a Tor. ¿Acá? Tor de Cerro Camote. Ah, disculpa. No, es extraordinario. Me gusta la creatividad de estos... La creatividad. Sarrapa. No. Son las 7 con 40 minutos. Estamos con Ricardo Careca, señores y señores, el que nos llevó al Mundial. Si el francés, Francia tiene... Lo han llamado Sevilla, lo han llamado Sevilla, dice, del fútbol de Española. Ah, Sevilla lo han llamado. Sí, lo han llamado Sevilla. Bueno, ¿qué hay de Sevilla? Bueno, de Sevilla y sevillanos. ¿No le provoca un sevillano comerse usted que está tanto tiempo que el Perú? Yo ya la man, yo sé, la chunto, sé lo que estás hablando. Ya tengo el argote. Ya la man, ya largó la jerica. No, claro, ya, 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 ya flojo. Eh, lo que pasa en líneas generales es que... En líneas generales. Que hay mucho interés de parte de gente que sabe lo que estamos haciendo en el Perú. Porque ven a la Alianza, ven al Real Garcilaso, ven al Sport de Huancayo. Entonces, ¿qué hizo Gareca? ¿Qué hizo Gareca? O sea, si los clubes peruanos están mal, Gareca debe ser un mago. Eso es lo que está... No, no me pones la chapa del otro. No, no, perdón, debe ser un genio. No me pongas la chapa del otro inmiserable. Porque con el nivel del fútbol local, usted ha dicho clasificar al Mundial y es algo realmente destacable, ¿no? En líneas generales se tiene que hacer un trabajo uno a uno, individual. No es un grupo que tenemos que ponerlos en el campo y decir ya hagan lo que quieran. Hay que llamar a Galece, hay que llamar a Trauco, hay que llamar a cada uno. No, hay que decirle las cosas. Tú podés tener en cuenta, sí puede, eres grande. Mira para adelante, jugala, toca la pelota. Aprendiste cuando no tenías carro, cuando estabas sin zapatos. Aprendiste, acordate de eso. Acordate que lavabas el carro de Gualdira a la foca, le decía eso. Entonces, todas esas cosas han hecho que los muchachos se envalentonan. La pregunta, ¿quién tiene más larga trayectoria, el francés o el baguette? No, definitivamente el baguette. El baguette tiene más larga. El baguette, obviamente. No hay que tener miedo a los franceses. Sí, pero el baguette es italiano. No, el baguette es italiano, ya sé, pero por eso digo a las surras hay que tenerle más, de todas maneras, más respeto. No, sí. Tiene más trayectoria, es un tetracampeón. Jaime, le podemos poner apodos. Tetracampeonas. ¿No tenemos audios? No, yo creo que ya, pues, basta, basta. Apodos, apodos. ¿Hay que pedir apodos vía teléfono? No. Ah, ya, bueno. Ok, ese. 7 con 42. Acá me han llamado cadáver de Laura Huarcayo, no me parece, no me parece. Cadáver de Laura Huarcayo. Ah, Laura Huarcayo. Quimán de Cerro Papa. Quimán de Cerro Papa. La abuela de Isabela. La abuela de Isabela. La abuela de Isabela. ¿Te acordás de Isabela? Isabela. Es de Estados Unidos ahorita, ¿no? Es de Estados Unidos. No, un cuerpo impresionante, era una mujer muy, muy guapa. Tremendo caballo, ¿no? Sí. Puede ser la de una cebra. La de fútbol de Gisela, puede ser la tía de Mónica Daro, puede ser de, qué sé yo, ¿no? Oye. De chapa. Ahora, confirman fecha el partido que jugará la selección contra Alemania. Alemania es un cuadrazo. En septiembre, en septiembre. Es un cuadrazo. En septiembre, sí. Hay Juan Müller. Ha estado en 13 finales, siendo campeón o subcampeón. 13 finales. Alemania es un equipo recóptico. Bueno, que no le parezca raro que a lo mejor van a jugar frente al campeón del mundo. De repente, ¿no? De repente, no puede ser el campeón del mundo Alemania. Alemania es una máquina. No, frente al campeón. Estamos hablando de que Perú... ¿Perú puede ser el campeón del mundo? Por supuesto. Pero, por supuesto, nosotros tenemos fe en su buena mano, definitivamente. Lo ha probado mi hermana. De verdad, en su buena mano. Obviamente, en su buena direccionalidad para, ¿cómo se llama? Para que los jugadores... El 9 de septiembre. 9 de septiembre, sí. El 9 de septiembre se juega en la ciudad de Sinsane. ¿Dónde está Sinsane? Al lado del Sinsane. Sinsane, al lado del Sincel. Bueno, ahí está. O sea, el 9 de septiembre. O sea, después de la Copa. Después de la Copa. No, obviamente de la Copa del Mundo. Por supuesto. Y juega Pizarro, va a jugar ahí. No. ¿Cómo va a jugar Pizarro? No, es que va a jugar con Alemania, tiene amigos. Una despedida. Él ha sido el que... Él es amigo de Bastel Subastay. El gestor, sí. Él es amigo de Kroos. De Boyer. De Boyer. De Neuer. Neuer. Pero es Boyer. Sí. De paso que le hacemos la despedida a Claudio Pizarro de una vez, ya que se deje de vaina. Ya que se defiende. Es increíble, es increíble como Alianza va a 13 minutos y 0 a 0. 0 a 0, realmente no. Está amarrándole los chimpunes al equipo contrario. ¿Cuál es la lectura que usted le da a Ricardo Gareca? ¿Por qué Alianza no gana nunca en las Libertadores? Porque también es parte de la estrategia para que la gente que sabe que es un equipo peruano piense que nosotros vamos a ir así, disminuidos. O sea que es parte de la estrategia que ayuda a la selección. Ayuda a la selección. Yo estoy... Hoy día estoy con Guerrero, estoy en modo Guerrero, modo PG9, pero me han hecho una broma que no es imperdonable. ¿Cuál es la broma? ¿Imperdonable? Es que me llega a mi WhatsApp uno que... La foto de Pablo Guerrero con un sello que dice perdonado. Le pongo el click y sale un negro WhatsApp. ¡Sanders, negro, WhatsApp! Sí. ¡Ay, increíble! Me cincha las pelotas. ¿Quién se la mandó? Tito Olvite, seguro. La gente está en los... Sí. No, es increíble. Periodistas deportivos me envían eso. ¿Ya tienen los 23 jugadores este... Tengo hasta 35 jugadores. 35, decía 36, pero ahora ya... Hasta José Rocha va a jugar para la selección. José Rocha en la selección de Perú. Ha hecho que Rocha hace Roche, le han dicho, jugando. No, Rocha es el puntero mentiroso, se desborda por los dos lados. ¿Sabes lo que hace? Se desborda por los dos lados. No, extraordinarios periodistas, que eso es lo más importante. Por algo pertenece al staff de Exitosa. Me gusta porque juega en una línea periodística increíble. No me digas que pegó en la línea nunca. Bueno, ok. Nunca, 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 nunca. Ok, entonces Pizarro, vamos... La despedida de Pizarro en septiembre. En septiembre espero que ya para eso tenga su CTS y toda su liquidación en el fútbol. Han preguntado por Trauco en México, en América. Han preguntado por qué no juega. No, no, han preguntado para que vaya a México. Sí, en América, el equipo del señor Barriga. Sí, de ese señor Barriga. De América, claro. De Robert Capuñoy. Claro, que hace de ñoño, que hace de ñoño, realmente, que es el tongo mexicano. Salud para la gente de POS Perú, grupo de taxistas de San Gabriel Alto. Esto es en Villamaría el Triunfo. Salud para Tripa, Lagarto, Seco, Bigote, para Chanita. Ese es un penal. Y en especial para... No, toda la batería de Rubén Arias, se están escuchando ahorita. Salud para... Ese es un penal. No, Rubén Arias ha peinado todo San Gabriel. Es el rey ahí. ¿Cómo se le ha conocido que le han puesto la 25? Pues ha recorrido todas las calles, ¿eh? Para Coco, dice, para Coco. Claro, yo lo dije, para Coco, Lagarto, Tripa, Seco, Bigote y Chanita, que es la única que se le está escapando a Rubén. Muchísimas gracias, en línea general, me despido. Gracias, mi querido. Y sigamos rezando por Paolo porque lo necesitamos en el campo. La vamos a hacer, la vamos a hacer. No te preocupes, Ricardo Careca. Que de todas maneras la hacemos, Perú va al Mundial, va a pasar a octavos y sobre todo a cuartos, que es lo que más me gusta, señoras y señores. Y ahora si no, con el tío Robo, que se ha ido detrás del doctor para que le dé la receta directa. Así es, el ronto, Gabi. Vamos con los chistes exitosos. Ya fue, Rubén, ponte boca. No sigan Rubén, sí, hijo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué tal, sobrino? ¿Qué tal, sobrino? Vía, 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 María. Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Eso, 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 eso. Oye, qué buena, qué buena entrevista con el doctor, ¿no? Con el doctor Parodi. Extraordinario, con el doctor Palau. Lo máximo, lo máximo. El doctor Palau, 78 años y estaba, pero... Está como Romano con la lanza. Bueno. Así es, así es. ¡Mamá, mamá! ¿Soy adoptado? ¡Oh, no seas estúpido! Si fueras adoptado, ¿crees que te habríamos elegido a ti, imbécil? Porque eres malo con el chiste. Siete con cuarenta ahí. Mamá, le dice la mamá, Jaimito, ¿has visto el colador? Sí, mamá, pero lo boté a la basura porque está lleno de huecos. Dice que tengo una amiga tan fea, pero tan fea, que ni la crema mortante la penetra. ¡Ah, suma! Es la mamá fea la... El colador. Dice que PPK visita un colegio y le pregunta a un niño. ¿Cuántos años crees que tengo? No lo sé, presidente, solo cuento hasta cien. ¡Ay, mi hijo es víctima de bullying! ¿Cuál es su hijo? El imbécil del miércoles que está allá. ¡Ja, ja, su pobrecito! Arturito, me dices la familia, ¿ya? Para que saque el chiste. Oye, ¿qué diferencia hay entre un elefante, una pulga y la familia? Eh... No lo sabes. En un elefante, una pulga y una familia, ya, para servir el chiste. A ver, pues... ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay? El elefante puede llevar encima la pulga, pero la pulga no puede llevar encima el elefante. ¿Y la familia? Bien, gracias. ¿Y la tuya? ¡Se buen hace, se buen hace! ¿Cómo adelgazar? ¿Cómo adelgazar? Paso uno, gira la cabeza a la izquierda. Paso dos, gira la cabeza a la derecha. Paso a tres, repite paso uno y dos cada vez que te ofrezcan comida. Siete con cuarenta y nueve minutos, ya saben, podemos llamar al 251-9422-467-4499. Cuéntame tu chiste, exitoso. Par, participa acá a los exitosos del amor que te informan con la verdad. Dice, Rubén, ¿qué cosa quieres? Rubén, si te digo que he besado a tu mujer, ¿quedamos como enemigos? No. Entonces, ¿como amigos? Tampoco. Entonces, ¿cómo quedamos? A mano. Este es un matrimonio y él le dice a ella, oye, cariño, ¿cuántas veces te he dicho que te quiero, amor? ¡Ninguna! Ah, las llevas contadas. Siete con cuarenta y nueve, voy a llamar a la telefónica, alócate, aló, 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 aló. ¿Por qué hablamos? Condante. Condante, condante con cuerpo. Adelante, adelante. Que siempre va para adelante, tu apellido y de dónde llamas. El caminante, cocido desde Tanka. ¡Gol! Señores de Palmeiras, gol. ¡Gol! Gol de Palmeiras, disculpa, amigo, un ratito. Gol. No, 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 es que gol. Gol de Palmeiras, 1-0. 1-0, gana Palmeiras, Alianza, Lima, a señoras, señores. Pero duró 10 minutos, 20 minutos. Aguantó 20 minutos. Qué vergüenza, Dios mío. Estamos con el amigo acá, sí, me dijiste tu nombre, Dante, tu chiste. Cuéntame, al toque Palmeiras, en Primavera de Apurina, que estoy a Zángaro. A ver, a ver, a ver, ahí va el chiste. Dice que hay una mujer tan fea, pero tan fea, pero recontrafea, que pasa por una construcción y todos los obreros se ponen a chambear. Al revés, ante la silba, no, acá no se ponen a chambear. Qué bueno, amigo. Gracias por tu aporte, 7 con 50 minutos. Otra llamadita más, sí, aló, un rápido la llamada, aló, aló, aló. Joaquín, hablamos. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, tu nombre? Sí, buenas noches. Quiero participar, contando un chiste. Sí, señor, ¿su nombre cuál es? Educado el señor, ¿ah? Cuenta tu chiste, amigo, te estamos escuchando, somos todos. Mi nombre es José Carlos. José Carlos. José Carlos. José Carlos. Adelante con tu chiste, José. A ver. Gracias. Bueno, es un chiste de tecnología, ¿no? Ya. Un niño, un niño, le preguntó a su papá, papá, ¿cómo nací yo? El papá, como está con la tecnología, con esto de las cosas modernas, de los aplicativos, le dice, mira, hijito, a tu mamá la conocí por el Facebook, ¿no? Nos enamoramos por el WhatsApp y llegamos a casarnos con el Twitter. Y llegó el momento en que yo tuve que aplicar mi USB y como ella no tenía antivirus, naciste tú. Bueno, es un chiste. Gracias por tu amor de siete con cincuenta y un minuto. Abuelo, 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 abuelo. ¿Sabés inglés? Claro. Estacionamiento, parking. Hijo, son. Haga una oración, tengo Parkinson. Jaime estaba trabajando cuando su jefe va y le pregunta, oiga, ¿no piensa ir al velatorio de su suegra? Y él contesta, no, jefe, primero el trabajo y después la diversión. Oye, acá nos escribe Joey HP en el Facebook, nos dice, un chiste, Monse, ¿tú sabes por qué los cubanos tienen el cabello corto? ¿Por qué tienen el cabello corto los cubanos? Porque cada vez que van al peluquero dicen, córtame el pelo, chico. Córtame el pelo cego, córtame el pelo, chico. Gracias por tus chistes. Siete con cincuenta y dos minutos somos los exitosos del amor. Tía Teresa, tía Teresa, ¿para qué te pintas, tía Teresa? Oh, por ser más guapa. Y tarda mucho en hacer efecto. Policía, policía. Aló, 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 aló. ¿Aló? Aló, buenas noches. Buenas noches, señor, es su nombre. Mari. Mari. Tiempo que no nos llamás, Mari. Mari, Mari. Mari, ¿por qué llamas recién? Me llamó un amigo que era Mari.com. Era Mari, ya, bueno. Mari, ¿de dónde llamas, Mari? De acá, de los olivos. Qué lindo, Mari, gracias por llamar. ¿Qué te parece el programa? Excelente, me encanta. Gracias, reina, gracias. Ay, muchas gracias, Mari. Cuéntanos tu chiste, Mari. Ah, le voy a contar un chiste de la selva. Ah, cuéntanos, 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 cuéntanos. Ya, 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 vuelta, cuéntanos. Un limeño de acá de la selva pidió comer un Juárez. Ya. Ya, entonces, y cuando se sirvió el ají, le picaba bastante. Y le preguntó a la señora, la señora, ¿qué es ese ají que está ahí que yo me lo comí? Entonces, la señora le dijo, eso se llama pinchito de mono. ¡Uy! Y él le dijo, uy, fue el vente que era de mono, porque si era de burro me mataron. ¡Qué buena! Otro de la selva dice. De la selva. La selva dice. Ay, 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 ay. Amelia, la abuela sufrió un infarto y le revisaron el corazón. ¿La tía? No, la tía, no, idiota, la abuela. Mamá, 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 ¿la ropa se come? No, hijo. No. Porque mi papá le dijo a la empleada, quítate la ropa que me la vayan a comer. Maldito. Malcriado. Policía, policía, un hombre me ha besado en la calle. Señorita, por favor, dígame, por favor, ¿cómo es el sujeto ese? No lo sé, no le vi la cara. ¿Cómo es eso, señorita? Es que cuando yo beso, cierro los ojos. Mamá, ¿qué vamos a comer hoy? Pan de ayer. Ay, siempre comemos pan duro. ¿Cuándo vamos a comer pan de hoy? Mañana. Jaimito, Jaimito. Este 54. ¿No te da vergüenza tocar el piano con esas manos negras? No se preocupe, tocaré solo las teclas negras. El marido moribundo le dice a su esposa. Camelia, antes de morir, dime si alguna vez me engañaste. Está sorprendida por tal pregunta, le contesta. Ay, no, ¿y si no te mueres? Abuelita, telefónica. Aló, 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 llamada. Aló, capé. Chicos, miren al productor hace rato, está como acomodador de avión. Está como títer, está como títer ahí con las manos arriba. Parece que... Acomodador de avión, qué buena. Aló. Parece títer de ángel calvo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Aló. Buenas, amiga. Están todos invitados. Gracias. Están todos los chistosos invitados. Que me caso el 30 de febrero. 30 de febrero, ¿se caso? 30 de febrero. Ese es el chiste. 30 de febrero. ¿Cuándo será la despedida de soltera? El 31. Dice... No, no va a ser el 31. Gracias, reina. Gracias, reina, por tu llamada. Muy amable. Abuelita. Abuelita, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso cuando uno duerme debajo y el otro encima? Y la abuelita contesta... Eso se llama relaciones sexuales, tirar, hacer el amor. Se llama... Se llama... Se llama... Agarrar... Chuculún, chuculún. El niño vuelve al día siguiente y le dice... Abuela, no se llama ni relaciones sexuales ni chuculún. Eso se llama camarote. Y mi maestra quiere hablar con usted, vieja grosera. Un tío va al médico y le comenta... Doctor, tengo el siguiente problema. Cuando hago el amor con mi mujer... Me da la impresión de que no siente nada. Algunas veces incluso se duerme, figúrese. Eso tiene una explicación científica. Algunas mujeres cuando se excitan... Se acaloran tanto... Que le es imposible sentir nada. Trate de hacerle el amor... Y abanicarla al mismo tiempo. Gracias, doctor. Y esa noche así lo hizo. Pero cuando atendía al abanico... No atendía al otro. Así que contrató a un negro... Para que lo abanicase. Mientras él le hacía el amor... Dale, negro. Abanica, ¿sientes algo ahora, mi amor? No, nada. Más fuerte, negro. Carajo. Y ahora, cariño. No, nada. Nada haciendo. A ver, negro. Dame, baraca, el abanico. Y tú dale a ella. Y el negro se pone encima de la mujer... Y empieza con lo suyo. Mientras el marido la abanicaba. Y ahora, amor, ¿sientes algo? Sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ves, negro. Así se abanica. Aló, 105, 105. 105. Dígame, dígame, dígame. Dígame. Mi esposa estaba cocina y se cayó. ¿Y cuál es la emergencia? ¿A qué hora quito la ropa que no se pegue? Ahí está el oyente. Ya se fue este, Jaime. Ya se fue. Vamos con más enchistes. Ahí dice que... Doctor, doctor. Doctor, ¿cómo está mi marido? Señora, lo siento. Su marido ha muerto. ¿Y puedo ver su cuerpo? Señora, por favor, soy casado. 7,57 minutos. No hay amadita, no hay amadita. Jaimito, Jaimito, ¿cómo se dice perro en inglés? Muy fácil, se dice dog. Muy bien, Jaimito. ¿Y veterinario? Igual de fácil, señor. Doctor. A propósito, dice que un doctor... Un doctor pasa por un cementerio, se levanta un muerto y le dice, ¿me da algo para los gusanos? Hola, hola. Quiero entrar... Hermoso, hermoso. Hola, qué... Hermoso. Este chiste me lo dio Rocha. Hola, quiero entrar en los X-Men. ¿Qué superpoder tienes? Estoy pensando en volver con mi ex. Perfecto, te llamaremos Bestia. No vamos, Bestia. No vamos, no vamos, no vamos, señoras y señores. Hasta el día de mañana. Todavía seguimos con programa. Mañana a las 6 en punto de la tarde estaremos acá, señoras y señores, con Fernando Armas, Arturo Álvarez y Miguelito Moreno. Papito lindo, no hay ninguna duda, la comida más sabrosa y variada del mundo es peruana. Por eso tu diario exitosa, todos los días te regala su colección, restaurantes y guariqués. Reclama gratis tu receta día a día por la compra de tu diario exitosa a solo un sol. Diario exitosa te informa con la verdad. Papito lindo. Nos vamos, señoras y señores. Gracias por la genial, amable sintonía. Gracias. Chao. Chao. Chao.